Bueno gente, voy a hacer la nueva trialera con el nombre de Cotto Rider, la que hice antes que es Cotto Verde está ahí adelante, la trialera al mountain sale ahí también y la trialera Brinco y Laguero sale en ese punto, o sea que este es el monte de Cotto y esta trialera está bastante bien, tiene un saldo al principio, tiene casi 600 metros de recorrido y bueno vamos allá y yo llegamos a la carretera, seguimos este ramo de carretera donde empiezan los postes a la izquierda se sigue por aquí se sale a camino, se gira a la izquierda pequeño tramo de pedaleo y ahora empieza el tramo de bajadita, a la izquierda y bajada chula pulgada cerrada se sube se sigue recto por aquí y se va a dar esta pista y para el remonte se subiría por aquí a la derecha igual para subir al monte de Cotto y esto ha sido todo chavales GRA Bali Música 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 Música